de que nosotros en Conefala aceptamos a que la cancha se corriera hacia el gimnasio con el fin de que nos dejaban los interreros, también el arribo de los baños y la dimensión. Han pasado un toma de seis meses y hemos visto que el resto de lo que se cumplió no se ha realizado. Y también de la misma manera, también hemos llegado a un acuerdo en cuanto a lo que es el parqueo y los tubos. También es parte de nuestra molestia de que los tubos se han quitado varias veces. Nosotros como puntales las hemos puesto y de nuevo las quitan y bueno, a fin de cuentas ya no las hemos puesto a componer y les déjese a robar un brazo y decir, esto es de parte de los comisarios. Ellos dicen que tienen órdenes de parte de los cílicos que los hemos querido. En este caso, la primera vez fue por la feria, la segunda fue por el fertilizante, luego volvió a traer el fertilizante, la cuarta vez fue por el de del atletismo. Entonces ya de tanto, pero ya no, nosotros preferimos no tocaría. Porque se ha deslagrado, nos cuesta bajar y dar nuestro tiempo. Porque también todos aquí tenemos trabajo que tenemos que hacer, andar viendo esas situaciones, ¿verdad? En caso de lo que es el parqueo, yo creo que hicimos también un convenio donde se tocó el punto del parqueo, específicamente el espacio que daba a la par de la cancha, pero no hemos visto cómo es que... Gracias.